Ambiente fallero en el estadio Bernabéu. Las explosiones de las tracas valencianas expresan su moral de victoria. Aquí están los equipos. El Valencia con la garantía de su título de campeón de liga y el Barcelona con ansias de conquistarlo desde hace muchos años. Su excelencia el jefe del estado, acompañado de su esposa y varios miembros del gobierno, llega al palco presidencial y corresponde a los aplausos del público. Anzola, el delantero centro valenciano, pone en juego el balón. Primer peligro para la meta barcelonesa. El presidente catalán enciende el puro de los nervios. Internada de costas que termina en falta contra el Valencia. Rechac lanza la pelota y Abelardo hace una magnífica parada. Bondeo sobre el portal de Abelardo, Asensi cabefea y Abelardo vuelve a mostrar su gran momento de juego. Internada de Claramun primero y falta por parte del adiós. El árbitro vizcaíno señor Saifel y fondo señala el máximo castigo. Discusiones con el colegiado. El mismo Claramun lleva el balón a las mallas. Uno a cero. Entusiasmo y tracas en la hinchada valencianista. Segundo tiempo. Avance peligroso de Rechac y mal entendimiento en la faga blanca que pasa el consiguiente apuro. Vuelta al ataque por parte del Valencia. Rifé y Sergio forcejean antes del córner. Reina salta sin alcanzar el balón. La defensa no cubre huecos y Paquito consigue el 2-0. Las perspectivas no pueden ser más graves para los barcelonistas. Avance de Asensi y falta Arshan. Tiro magnífico de Justé que se cuela entre el poste y Abelardo. Es el 2-1 de la esperanza barcelonista. Y otro gol fulminante. Zabalfa desde fuera del área lanza un cañonazo tremendo que sorprende a Abelardo. Protestas, esta vez blancas, y el árbitro ordena la expulsión del Faguero Sol. Con el empate a 12 llega el final del tiempo reglamentario. Prórroga. Día Estefano y el Agua Milagrosa animan a los valencianos. Mr. Buckingham observa los cuidados a los azulgranas. En el primer tiempo de la prórroga, Alfoncera sustituto de Dueñas bombea rebasando al meta a Abelardo y mientras Asensi acosa, Pabalfa mete el balón en las mallas. Enérgica reacción valencianista y Valdez establece un nuevo empate. Es el 3-3. Entra en el segundo tiempo de la prórroga. Dramáticos 15 minutos con los jugadores ya muy agotados. Bombeo de ladio y Alfoncera en jugada personal, burla la salida de Abelardo y logra el tanto del triunfo. Última oportunidad del Valencia que hubiera supuesto otro partido. Reina salva toda posibilidad con una parada increíble al cabefazo de Formen. Tranquilidad de Montal tras el último pitido. Los siete goles han dado una movida y angustiosa final que hace más grande la explosión de júbilo de los hinchas barcelonistas que invaden el campo. Riffé recibe la Copa de Manos del Gaudillo, un trofeo tan deseado por los azulgranas y que quedará en propiedad de su club. Riffé recibe la Copa de Manos del Gaudillo, Riffé recibe la Copa de Manos del Gaudillo.